Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, se pronuncia tras la partida de su esposo y padre de su hijo. El lunes 10 de abril de 2023 se dio a conocer que Julián Figueroa había partido en su casa de la Ciudad de México. La noticia de la pérdida del único hijo de Maribel Guardia ocasionó gran conmoción entre propios y extraños debido a que el joven tenía 27 años. Le sobreviven su primogénito José Julián y su ahora viuda Imelda Garza Tuñón. La joven quien está iniciando una carrera como cantante y es conocida como Imí Garza había guardado silencio hasta ahora. Te amo por siempre mencionó en su cuenta de Instagram, estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas muy mal pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amor. Acompañó este texto con una serie de imágenes donde se les ve disfrutando en diversos momentos. Este mensaje vocacionó las reacciones de los cibernautas. Nos dejas con un vacío pero sobre todo con tantos recuerdos felices que harán que vivas por siempre con nosotros. Imé, mi más sentido pésame, Julián era una gran persona. Mis oraciones están contigo y toda tu familia. Te mando un fuerte abrazo, lo siento mucho Imelda Tuñón. Todo mi cariño en estos duros momentos y no dejes a tu suegra que va a necesitar mucho de ti y tu hijo fueron algunos comentarios.